Amado Dios, te pedimos que bendigas estas patas que hoy recibimos, que sean símbolo de nuestra dedicación, esfuerzo y compromiso con el arte de sanar. Llevar una vida digna y ejercer mi profesión honradamente. Grato, emocionante, porque contribuimos con 35 estudiantes para que iniciaran sus prácticas profesionales, de los cuales hay tres talentos Magdalena y una joven que es madre cabeza de hogar. La bata para mí significa un símbolo de grandeza, significa que vamos a hacer las cosas súper bien, también de servicio, que vamos a ayudarle a la gente, sobre todo nosotros tenemos que tener esa virtud en hablarle a los pacientes, de todas las enfermedades que pueden ocasionar o que pueden existir, acerca de odontología, que es muy necesario que todas las personas asistan. Ya el niño es un motivo más para salir adelante, principalmente por mí, también por él, por mi familia. Un susto terrible porque uno en la universidad de pronto está en una burbuja, todo lo tenemos a la mano, todo, entonces a veces al enfrentarnos a la realidad es algo muy diferente, pero con el favor de Dios vamos a ir avanzando. Yo soy Talento Magdalena, fui el primer puntaje. En ese momento, cuando yo me gradué, no tenía las facilidades de poder costear una carrera, de hecho iba a ser un técnico, un tecnólogo, pero si no fuera por la beca Talento Magdalena yo no estaría en este lugar. Más que una bata es un símbolo de la perseverancia, de no decaer, de no echar para atrás. ¡Vamos a salir del marco! ¡Vamos a salir de la pandemia! ¡Vamos a salir de la pandemia! Gracias por ver el video.